El siguiente clip que estás por ver ha dejado atónitos a cientos de internautas y más a los habitantes del municipio de Escobedo en México, esto debido a la difusión de un material audiovisual captado por unas cámaras de seguridad de esa zona, en el cual se puede ver una silueta de lo que aparenta ser un fantasma que de manera repentina aparece deambulando en calles del municipio. Antes de continuar, como es de costumbre, no está de más mencionar que la veracidad del clip aún no está comprobada, yo sólo cumpliré con mostrarte el caso y darte todos los detalles al respecto, ya que dará de parte de cada quien si creer o no. El hecho tuvo lugar en la colonia Miravista residencial en Escobedo, México. Luego de un aparente robo que se produjo en la zona, el personal de seguridad decidió revisar las cámaras para así constatar el hecho, pero para sorpresa de estos, lo que encontraron fue aún más interesante y perturbador. Te pediré que preste atención a las imágenes. Veamos. En el clip de tan sólo 8 segundos, podemos notar esta misteriosa entidad de pelo negro, que de manera repentina hace acto de presencia en la imagen. Ésta lleva una bata larga de color blanco que le llega hasta los tobillo. La misma camina varios metros hasta salir del plano detrás de un carro que se encuentra parqueado en el lugar. Cabe mencionar que no es la primera vez que las personas afirman que en esa zona suceden cosas de esta índole. Para muestra, este pequeño vídeo que fue tomado este mismo año en la misma locación específicamente en la avenida López Mateos y camino al Mezquital. En el clip de pocos segundos, también se puede notar a lo lejos, una mujer vestida con una bata larga de color blanco y pelo negro. ¿Tendrá alguna relación o acaso será el mismo espíritu que deambula el lugar? Dejaré que tú mismo o tú misma saquen sus propias conclusiones. Espero verte en los comentarios para regalarte un corazoncito. Gracias. Gracias. Gracias.